¡Ey! ¿Qué pasa, chablería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva serie, a la nueva serie del canal en modo carrera con el New York City. Y lo primero de todo, ¿vale? Lo primero de todo, antes de que os echéis encima y empecéis a decirme cosas, vamos a ver. Ganó el Loverkusen, sí, ganó el Loverkusen, pero mi voto pesa y yo no quería hacer... Yo, si tenía que elegir entre Loverkusen y New York City, elegía New York City, así que la diferencia era mínima, era una diferencia de dos votos, ¿vale? Y siendo una diferencia tan mínima, como digo, pues decidí elegir el equipo que a mí me gustase. Y a mí me gustaba más el New York City que el Loverkusen, porque el Loverkusen iba a ser un modo carrera similar al de Wolfsburgo y no, tío, quería algo nuevo, quería algo nuevo, quería variar. Y nos venimos a la MLS, nos venimos a Estados Unidos, a la liga estadounidense y ya está, tío, New York City. Vamos a darle caña, vamos a enseñar un poco así cómo está todo, lo he preparado ya todo, lógicamente. Ya sabéis que siempre lo suelo hacer. Y nada, este es el equipo, ¿vale? Esta es la plantilla que tenemos. ¿Veis qué? Aquí, con más de sus 30 de media tenemos a Villa y a Pirlo, ¿vale? Únicamente. Y después tenemos unos cuantos jugadores que superan 70, pero como máximo 73, Morales. No es que tengamos aquí un equipazo, ¿vale? Pero, a ver, tampoco es que la MLS sea nada de otro mundo, así que estamos más o menos ahí en el nivel de la MLS, ¿no? Pues ahí está, ¿vale? Esta es la plantilla titular y la suplente, pues os la enseño desde aquí, desde fuera, porque tampoco hay mucho que ver, ¿vale? Son los que hay. De hecho, nos falta un cuarto central, ¿vale? No tenemos un cuarto central y es uno de los objetivos para hoy, ¿vale? ¿Qué vamos a intentar hacer? No vamos a... ¡Joder! Si os digo que he estado buscando jugadores antes de empezar el primer episodio y me acabo de dar cuenta de que no podemos fichar. ¿Cómo os quedáis? ¿Os quedáis bien, verdad? Pues, efectivamente. He estado como... 10 minutos, así, buscando jugadores para que... para que no haya mercado. Esto es grandísimo, tío, esto es grandísimo. Estoy acostumbrado, tío, estoy acostumbrado a que siempre haya un mercado y se me había olvidado completamente que aquí no lo hay, tío. No hay mercado y tenemos que tirar con lo que tenemos al menos hasta... hasta... hasta junio. Al menos hasta... no, hasta junio, no, hasta julio, que es cuando empieza aquí realmente el mercado de traspasos. Bueno, tenemos el trofeo All-Stars de Norteamérica, ¿vale? Que va a ser el torneo de pretemporada y después vamos a ver los objetivos, ¿vale? En la US Open Cup llega a cuartos, ¿vale? En la US Open Cup es, lógicamente, la copa de la EBLS, ¿vale? En la Major League Soccer llega a la final de la eliminatoria. Supongo que será la final de los playoffs. Y después ficha un jugador de la cantera en la misma temporada en la que ha sido ojeado por la jugar en un partido como parte de once inicial o suplente. Vale, eso no es complicado. Esto, la verdad, es que es bastante sencillo. Después, el tema de la fusión de la marca. Cuelga el no hay billetes con al menos un 85% de asistencia en al menos el 50% de los partidos jugados en casa de esta temporada. ¡Ojo! Este objetivo es interesante, ¿eh? Cuelga el no hay billetes, tío. ¿Cómo lo ponen ahí con el cachondeo, no? Un poco. Vale, un 85% de asistencia como mínimo en la mitad de los partidos jugados en casa. Yo creo que eso es algo que podremos cumplir. Yo creo que sí. En tres temporadas aumenta el valor de tu club un 50%. Vale, esto supongo que sí. Vale, tres temporadas es tiempo de sobra. Y después vamos a ver éxito nacional. Esto ya lo hemos visto, ¿vale? En la descripción de objetivos. Y éxito continental no tenemos. Así que... Vale, pues hemos visto los objetivos. No son complicados. Igual el de la liga es el más complicado, evidentemente. En la Copa nos pidió un objetivo bastante bajito, sinceramente. Y en la liga tenemos que llegar a la final de los play-offs. Habrá que estar atentos a eso. Bueno, el tema de los ojeadores ya lo he puesto también. Y como veis tenemos unos 25 millones para fichar. Pero no podemos fichar. ¿Sabéis? Eso es lo que me ha liado a mí. Porque me he metido a mirar cuánto dinero teníamos, ¿no? Y he dicho, pues nada, con esto podemos hacer 3-4 fichajes interesantes y mejorar la plantilla. Y claro, me doy cuenta ahora de que no podemos fichar. Y claro, se me ha quedado una cara de gilipollas. Que menos mal que no tengo la cara puesta, que si no... O si vais a estar riendo de mí un mes. Vale, vamos a poner a los jugadores que haya así con potencial. Que no son muchos, la verdad, no son muchos. Pero los que haya ya los ponemos. Vale, pues no hay más. Pues repetimos, tío. Si no hay más, repetimos y ya está. Ponemos a este y ponemos al central, venga. Y bueno, pues lo que podemos hacer, eso sí, es poner al ojeador de juveniles, ¿vale? O los ojeadores de juveniles, si los podemos poner. Pero ya sabéis que es mejor ponernos a final de mes. Así que cuando lleguemos a final de mes, si no se me olvida, que espero que no, lo pondremos. El primer episodio siempre suele ser de mercado de traspasos y avanzamos poquísimo. Pero hoy, si no hay mercado ni hay nada, vamos a ir bastante rápido. A ver, tenemos en el torneo de pretemporada, ¿vale? Tenemos en el grupo a Santos, a Toluca y Olimpo. Realmente no sé contra quién poner a los suplentes. Vamos a empezar con titulares, vamos a empezar con titulares, venga. Están las tácticas puestas, está todo puesto, está todo ya bien preparado. Lo único que no he puesto han sido los dorsales. Y porque, claro, si fichaba algún jugador nuevo, pues me habría gustado cambiarlo, ¿no? Pero viendo la situación en la que estamos, pues me da a mí que tendremos que cambiar los dorsales. Ya los cambiaré para el siguiente episodio. Así que nada, vamos a ver el primer partido contra Santos pretemporada. Y con el equipo titular estamos perdiendo, gol de Cisneros. No sé qué nivel tiene Santos, entonces no sé si... No sé si esto es un resultado bueno, si es malo... No tengo mucha idea, la verdad. Marca David Villa, que es la estrella sin duda de este equipo. Y que es el jugador franquicia y es todo, Villa es todo. Villa es el New York City. Sí, sin Villa el New York City no es nada. Hemos empatado a uno, no es un buen resultado, para nada. Y jugamos ahora contra Olimpo. No sé quién es Olimpo, pero creo que ha ganado. ¡Micky López quiere jugar! ¿Quién es Mickey López? Mickey López, Mickey López. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Este de 64 es Mickey López? Sí, es Mickey López. Vale, pues... Viendo que Olimpo ha perdido contra Toluca... Voy a pensar que Olimpo es peor que Toluca. Y vamos a ir con los titulares contra Toluca. ¿Vale? No sé. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que está bien pensado, ¿no? Marca McNamara. McNamara, que de la plantilla suplente, es el que mejores estadísticas tiene, sin duda alguna. Empata Mayer el partido. A ver, de empate en empate, nos quedamos afuera. Con Ilios. A ver. A ver, es que esto ya no es ni siquiera empatar. Marca Sweet el empate a dos. ¿Vale? Ha empatado Sweet. Un gol de Ocoli ahora vendría bien, ¿no? Ocoli que es el delantero suplente. Y no, 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 no va a llegar ese gol. No va a llegar ese gol. Toluca gana. Toluca se ha clasificado ya. Y nosotros estamos con dos puntos en dos partidos y nos enfrentamos a Toluca, que es el líder. Tenemos que ganar a Toluca. Pero es que Toluca ha ganado dos partidos de tres. Bueno, dos partidos de dos, realmente. Está complicado. Si jugamos en casa, igual ganamos. Pero si no, lo veo bastante, bastante complicado. Parece que nos vamos a quedar afuera del torneo de pretemporada en la fase de grupos. Y... Si nos quedamos afuera ya, vamos a empezar la liga hoy. Así que... No sé, vamos a empezar la liga bastante pronto. Va a ser el modo carrera, tío, en el que... El comienzo sea más rápido, sin duda alguna. Gracias por la oportunidad. De nada, Miki López. Miki López, no sé qué potencial tendrá. Ya lo veremos, pero... Bueno, pues... Pues ahí está, ¿no? El que se va a casar bastante es Callens, porque no tenemos un central suplente. Un cuarto central, quiero decir. Ya lo he dicho antes. Tenemos a Chanot. Tenemos a Callens. Y tenemos a Brillant. Pero no tenemos un cuarto. ¿Vale? Hay un lateral, que es Gómez. Pero es lateral y extremo. Yo no sé qué queréis que haga. Ah, igual White. No había mirado yo esto. A Gómez sí lo había mirado, que era extremo. Pero no había mirado yo a White. He cambiado todo ese sitio. No, no. Lo que quería cambiar era a White. Ponerlo aquí, de lateral. Vale. No había visto eso, ¿eh? Os lo juro que no había visto eso. Vale, pues entonces ya está. Vale, entonces ya está. Vale, 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 vale. Pues tenemos cuarto central, tío. Tenemos cuarto central, que es un lateral, pero es cuarto central, ¿vale? Es cuarto central. Vale, pues ya está. Vale, un fallo. Ha habido un pequeño fallo, ¿vale? Un pequeño fallo. Que no es demasiado importante. No sabía, no sabía realmente que este jugador jugaba de... Podía jugar de central también. Sabía que Gómez era lateral y extremo, porque lo había mirado. Pero lo había mirado si el lateral podía jugar de central o no. Vale, pues con esto ya listo. Vamos al partido contra Toluca. Vamos con el equipo titular, evidentemente. Jugamos en casa. Y si ganamos, bien. Si no ganamos, mal. Si no ganamos, nos quedamos fuera. Marca Villa a los dos minutos. Ojo, ¿cómo empezamos, eh? Empezamos fuerte. Empezamos muy fuertes con ese gol de Villa. Que de momento nos da ventaja en el marcador. Y nos da la clasificación para el siguiente partido. Bueno, bueno, para octavos. Vamos a ver, 1-0. Estamos ganando. Marca Harrison el 2-0. Esto ya no se escapa. A Pirlo estoy viendo que lo cambian en cada partido. Supongo que no le dará el físico. McNamara marca gol. McNamara me gusta. Me gusta. No sé qué potencial tendrá McNamara. De hecho, lo busco, lo busco, lo busco. Podría buscarlo. Podría buscarlo. Vamos a buscar a McNamara. A ver, McNamara... Es que tengo aquí, evidentemente, esto. Porque lo tenía preparado. De hecho, tenía varias pestañas aquí en el Chrome. Y en cada una tenía los jugadores por posición. Tenía los porteros, centrales, laterales, extremos, centrocampistas y delanteros. McNamara tiene potencial 71. No es mucho. No es mucho, pero bueno. Algo es algo, ¿vale? El 71 ya es más media de la que tiene el extremo titular. Así que... Suficiente. Vale, pues... Listo. Harrison, por cierto, ha subido a 70 de media. Bien. Está bien, ¿vale? Está bien. Sigamos, sigamos. ¿Quién nos toca en octavos? Puebla. Puebla, Puebla, Puebla. Puebla que tiene a Pérez, que es el pichiche ahora mismo de este torneo. Y en el otro tenemos a Toluca contra Querétaro. Pues nada, vamos contra Puebla y a ver qué tal. Me baja la valoración de manager. Yo no entiendo nada, tío. La valoración de manager, tío, es que de verdad, es que yo creo que es de lo peor que han puesto en el FIFA, tío. Nunca. Es que es una novedad, pero es una novedad que está mal hecha, tío. Ha marcado a millones, ha empatado Harrison rápido. Menos mal. Menos mal porque empezar así perdiendo... No era bueno. Hemos empezado perdiendo igualmente, pero hemos empatado rápido. Harrison, Harrison... Va a dar unos goles, por lo que parece. Villa también, evidentemente. Y McNamara, si sale. Pues puede que Marquez es segundo, el de la victoria. El todo. Toluca está ganando. Parece que va a pasar a la final. ¡Marca Morales! ¡Marca Morales en el 86! Querétaro ha empatado. Y no sé quién habrá ganado en penaltis, pero podemos tener una final contra Toluca. Ah, no. Pues ha ganado Querétaro en penaltis. Pues nada. Mejor ahora si nos enfrentamos a más equipos, ¿no? Sí, mejor. Supongo. Pues nada, nos enfrentamos a Querétaro. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Querétaro. Si jugamos en casa, igual ganamos. Igual ganamos y todo el torneo de temporada. Estaría bastante bien. Estaría bastante bien, no lo vamos a negar. Rueda de prensa. Pasamos el momento de esto. 500.000 nos dan. No es mucho. Daban un millón y pico en total por el torneo. No es mucho, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Están un poco cansados, pero... Bueno, a ver. Tampoco empieza la liga ahora, ¿no? Hay tiempo hasta que empiece la liga, así que... Que jueguen, que jueguen, que jueguen. Y ya está. Pirlo es el que está más cansado. Evidentemente, Pirlo ya tiene 36 años. No le da el físico, tío. No le da el físico. Y se va a cansar bastante, pero bueno. Corral, marca para empezar. Marca para Querétaro. Pues nos toca remontar. Nos toca remontar. Antes hemos remontado, ¿eh? Antes hemos remontado. ¿Podríamos remontar ahora también? No, no, ya no. Ya se marca Camilo segundo, ya no. Ya con ese gol... Ojo, expulsan a Martínez. A ver, ahora vuelve a haber alguna esperanza, pero mínima. No lo sé. No lo sé. Ni de coña, tío. Si es que no hemos marcado ni un gol. Tío, le han expulsado a un jugador y no hemos conseguido marcar. Es increíble. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Hemos... Hemos perdido. Y ya está. Hemos perdido y ya está. A ver. Vamos a ver un poco la MLS. Porque yo la MLS... Conozco, pero... Conozco poco, digamos. Vale, tenemos la conferencia este y la conferencia oeste. Y supongo que después los ganadores de... Ah, bueno. Hay cinco, ¿no? Veis ahí cinco equipos en verde, los cinco primeros. No sé si esos cinco equipos van a unos play-offs o qué es lo que pasa. Pero hay cinco equipos ahí arriba, ¿no? No sé muy bien cómo funciona la MLS, la verdad. Debería mirarlo. Debería informarme un poco. O esperar vuestros comentarios, que seguro que alguno de vosotros sabéis cómo funciona la MLS. Tu rendimiento. A ver, ha estado bien, ¿no? Llevar tan lejos en el torneo ha supuesto una publicidad de la que se beneficiará todo el club. Estamos expectantes por verte en acción en la nueva temporada. Esperamos que el presupuesto extra para traspasos mejore aún más el equipo. Esta gente que va como yo, ¿no? Con un poco de retraso, ¿no? ¿No saben que no puedo fichar o qué? Parece que no lo saben, vaya. Vamos a hacer el entrenamiento. Que de momento es lo único que podemos hacer hasta que comience la Liga. Que va a comenzar ahora, vaya. Tampoco vamos a esperar mucho para ver el comienzo de la Liga. Vale, pues no esperaba comenzar la Liga hoy, para nada. No esperaba comenzar la Liga hoy. Tampoco la esperaba comenzar con este equipo. Pero las circunstancias son las que son. Y nos toca tirar con este equipo. Al menos hasta junio. En junio, que supongo que es en medio de la temporada. Pues podremos fichar a algún que otro jugador para mejorar el equipo. Vale, avanzamos y ya tenemos ahí el partido, porque es el día 6. Contra el Chicago Fire. El Chicago Fire no es mal equipo. O sí, no sé. Es que tampoco... Joder, Villa ya ha bajado, tío. A ver. Tío, no podemos empezar así, tío. Acaba de empezar la temporada y ha bajado Villa. Alexander Ring ha subido. Pero es que Villa ya ha bajado. Harrison ha subido también con los entrenamientos. Pero Villa ya ha bajado. Es que Villa ya ha bajado. Buen rendimiento de momento de los delanteros, eh. Villa lleva dos goles. Y Harrison lleva dos goles y una asistencia. Pirlo de momento está un poco flojo. Se retira al final de temporada. Vale, muy bien. Muy bien. Muy bien, supongo. Herrera ha dado dos asistencias saliendo desde el banquillo. Tío, casi siempre. Y McNamara ha marcado dos goles en dos partidos. De momento bastante bien el equipo, eh. Los delanteros están funcionando bien. Y de hecho, Wallace, como se relaje, cambio a Wallace por McNamara, tío. Lo cambio y ya está. Porque McNamara está marcando goles. Y Wallace en el momento, no. Partido contra el Chicago Fire. Vamos allá, jugamos fuera de casa. Debutamos en la Major League Soccer. Debutamos en la MLS. Y vamos a ver qué tal. Es Van Steyker, es verdad. Esta es Van Steyker ahí. Marca David Villa, que es nuestra estrella, tío. Villa es la clave, tío. Villa es la clave de todo. Si juega Villa, las posibilidades de ganar son altas. Si no juega Villa, nos olvidamos de ganar. Callens, joder. Me he reído porque pensaba que había marcado a Chicago. ¡No! Marca Villa de penalti de segundo. Madre mía, Villa. 3-0. Callens ha marcado. Callens es el central, tío. Increíble. Pues 0-3, tío. Hemos empezado muy, muy bien en la MLS. Hemos empezado muy, muy bien. Vale. Joder, tío. Cinco equipos ahí en verde, tío. Es que es media liga. Media liga está en verde, tío. Media liga porque son 20 equipos divididos en 10 y 10. Y cinco de cada lado están en verde, tío. Media liga en verde. No sé, no, no, no sé la verdad. Yo creo que da acceso a los play-offs, esos puestos. No lo sé. No lo sé al 100%. Pero supongo que sí. Entonces, a ver, teniendo en cuenta eso, no tenemos necesidad de acabar primeros. Acabando quintos, nos metemos en los play-offs. Ahora bien, supongo que cuanto más alto, peor será el rival al que te enfrentes. Quiero suponer, ¿vale? Quiero, quiero suponer. A ver, vale, partido contra Nueva Inglaterra. Contra New England Revolution. Tenemos el partido aquí en medio, tío. Tenemos el partido ahí en medio. Igual juegan los suplentes, ¿eh? No sé qué deciros, ¿eh? No sé qué deciros. A ver, acaba de empezar la liga. No quiero reventar a los jugadores. Pero es que después nos enfrentamos al Toronto. También en casa. Van a jugar los suplentes. Van a jugar los suplentes, ¿vale? No sé si es la mejor idea, ¿vale? No sé si es la mejor idea, pero es lo que vamos a hacer. Van a jugar los suplentes. Seguramente en el Revolution van a jugar los titulares. Pero, no sé. Yo los veo un poco cansados. Tenemos un partido después contra Toronto. No sé qué rival es más complicado ahora mismo. Y marca Kofi. Marca Kofi para New England. Pues, mal. Mal, sinceramente. Marca Gudelo. Pues, qué bien. Hemos empezado con una victoria contundente. Un 0-3. Y ahora perdemos 0-2. Muy bien. Increíble. Increíble. Igual no tendría que haber hecho eso. Igual sí. No lo sé. Derrota para New York City Football Club de Cano. Sí, me he puesto mi nombre. Me he puesto José Ángel Cano. De hecho, creo que a partir de ahora voy a poner ese nombre. Porque... Que Dark Spectre tampoco es un nombre. Tampoco es un nombre, tío. Para el próximo partido. Sí, Villa vas a jugar, evidentemente. Pues, la cosa parece clara. No Villa no party. Es así. Si no está Villa, no ganamos. O al menos esa es la sensación que dejan los dos primeros partidos. Jugamos ahora en casa contra Toronto. Con Villa, evidentemente. Y con Morales, que marca gol. El Toronto. Yo creo que el Toronto es un equipo más complicado. Juega Bradley, Jovinko, Altidore. Yo creo que es un equipo bastante más complicado que el... Que el New England Revolution. Yo creo que hemos hecho bien. Aunque hayamos perdido el partido, creo que hemos hecho bien, tío. Morales ha marcado un segundo gol. 2 a 0 de momento. Y este partido que no se nos escapa. Vale, bien. Bien, de momento bien. McNamara, tío. Se le están dando pocas oportunidades al segundo entrenador. ¿Qué haces, tío? Sácalo, sácalo a jugar. Gran comienzo para Cano. Bueno. Ostras, estoy líder, eh. A ver. Hay equipos que tienen que jugar, pero... En este momento estoy líder. Vale, pues nada. Seguimos un poco más. Seguimos un poco más. Y la verdad es que... Es raro, tío. Tengo una sensación extraña, ¿no? Porque ese primer episodio... Y normalmente primer episodio... Pues siempre estoy haciendo fichajes. Cambiando el equipo. Mejorándolo. Y hoy no. Hoy no es así, tío. Hoy estamos ya dándole caña a la liga, tío. Que llevamos ya tres partidos de liga. Y van a ser cuatro, eh. Van a ser cuatro. Agradezco mucho que me hayas escuchado. Que me hayas escuchado. Me hayas dejado salir para jugar mientras estoy en racha. A ver. Estás en racha, pero en este partido no has marcado, villa. Esto hay que decirlo. No pasa nada. Jugamos contra el Orlando City. Y creo que después de esto... No hay mucho que hacer. Jugadores con compromisos internacionales. Calens con Perú. Y Herrera con Venezuela. No hay muchos internacionales aquí en el New York City. Vale. Después el Orlando City y el paro internacional. Así que... Tenemos tiempo para descansar y enfrentarnos otra vez a Chicago. ¿Cómo? ¿Quién hace el calendario, tío? No, no. En serio, tío. ¿Quién hace el calendario? ¿Cómo me voy a enfrentar otra vez a Chicago? Si acabo de jugar contra ellos. Bueno. Pues nada. Pues este juego va a hacer lo que le da la gana, por lo que veo. No saben ni hacer un calendario, tío. ¿A qué se dedican los de EA, tío? No sé. A lo mejor el calendario en la MLS es así, eh. Pero me extraña. Me extraña que hayamos jugado con el Chicago en la primera jornada. Y vayamos a jugar en la quinta otra vez contra ellos. No lo sé. Partido contra Orlando City. Otro equipo... De los nuevos, ¿no? Un equipo de los nuevos. Y marca a Kaká. Mira que lo estaba viendo, eh. Mira que lo estaba viendo ahí a Kaká. Y no quería decir nada de Kaká. Yo creo que me ha marcado por eso, ¿no? Por no decir nada. Si lo hubiese nombrado, seguro que no hace nada. Pues... Minuto 80 de partido. Estamos perdiendo. Tarjeta roja y guita. Y perdemos en casa contra el Orlando City. No me jodas, tío. Y vamos con el equipo titular. Un jugador menos en los diez minutos finales. Se han ganado con un gol de Kaká, tío. Pues bien. Pues igual debería haberlo dejado en tres partidos de liga. Y no en cuatro. No lo sé. De momento. Terceros. A dos puntos de... Sexto. Que es el que marca... La línea de los play-off. Y el Orlando City que había perdido sus dos partidos. Si me gana a mí en casa. La MLS estoy viendo que es una Premier League en potencia, ¿eh? Lo estoy viendo venir. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Tenemos una oferta de Ecuador. Ya veremos esto. Lo vamos a dejar por aquí. Como digo, espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si es así. Podéis dejar un like. Agradecería muchísimo que llegásemos hoy. Ya que es el primer episodio. Pues a... 40 likes, por ejemplo. No lo sé. Igual me estoy arriesgando. Pero yo creo que podemos llegar fácil. Hemos llegado... Hay vídeos a los que hemos llegado a... A 100 y más de 100. Así que... Si llegamos a 40 likes. Pues os lo agradecería muchísimo. Y nada más por aquí. Como he dicho. Espero que os guste este episodio. Que os haya gustado. Que haya elegido este equipo para la serie. Y nos vemos... En la próxima, cracks. Adiós.